¿Cómo te va, Franco? Hola, Fer, Martín, Gastón, Cristian. Viene ahí esa presentación. Cabe justo, no es nada de egocentrismo ni mucho menos. No es que tengo un título y un magíster, uno es mío y uno de la Silvi. Están puestos ahí, ya se lo vamos a regalar a los padres. Bueno, o sea que el 50% no es tú. No es mío. El 50% no es mío. Está bien. Vamos a esperar unos minutitos más, a ver si alguien más se puede llegar a meter. Vélez, los chicos que están acá ya están en el curso, como Martín, Fer. También ya estoy grabando, Franco, no sé si vos también estás probando con alguna otra plataforma. Mirá, yo voy a empezar a grabar cuando empecemos a presentar. Dale, me parece bien. Ahí, Fer, no sé si al final pudiste descargar el programa. No, bueno, va a pasar mañana Martín Bazán. Sí, no hay problema. Bueno, vos, ¿qué versión, Franco, recomendás para el curso? Mira, desde el 2012 en adelante yo creo que cualquiera de las versiones va a andar bien. No tendríamos ningún problema de trabajarlo. Les recomiendo 2017 por la facilidad de que no vaya a pedirles ningún que hay gen constantemente. Y si se instala en 2020 va a estar trabándose si no está bien instalado el K-Henlet del software. Bien. Ahí se siguen sumando. Ahí está Gabriel. ¿Cómo andás, Gaby? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Bien. Buenas noches, Mauricio. Qué alegría escucharte, Gaby. Gaby, me he enterado. Igualmente. ¿Estás en San Guillermo? ¿Estás haciendo las pasantías ahí? Sí, así es. Empecé, estaba haciendo las pasantías, las terminé y bueno, por suerte me quedé trabajando ahí. Así que nada, seguimos ahí aprendiendo con todo. Muy bien, muy buena, muy buena. Fer, no sé si vos conocés a San Guillermo, más o menos del palo. No conozco a nadie, Chico. Creo que alguna que otra licitación hemos competido, pero no más que eso. Está bien. Me han tenido mucho contacto. Franco, no sé si te acordás de Fernando, pero... ¿De qué empresa? Ahí está. ¿Cómo es, Gaby? Digo, Fer, presentate vos, digo, ¿en qué empresa trabajás? Bueno, yo soy Fernando Cárdenas, ingeniero civil de Mendoza. Actualmente trabajo en la empresa constructora San José, SRL. Cumplo la función de coordinador de obras. Y también, bueno, haciendo aportes en licitaciones y oficinas técnicas, todo lo que el rubro demanda. Muy bueno. Bien. Muy bueno. Gastón. Sí, preguntá, Franco, preguntá. Tenía cara de conocida, Fernando. Sí. ¿Lo ubicabas? Sí, 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 tal cual. Está bien. Está muy bien. Ahí se siguen metiendo. Gastón, no sé si ahí me escuchás o podés escribir. No sé, Gastón. Hola. Buenas noches. Sí, sí, escucho bien. Bien. ¿De dónde sos, Gastón? No me acuerdo si nos hemos visto alguna vez. No, yo la primera vez que entro, entré porque vi que era una clase gratuita. Bien. Muy bueno. Yo soy de San Francisco, Córdoba. Estoy estudiando en Rafaela, Santa Fe. Bien. ¿Ingeniería civil? Ingeniería civil, sí. Bien. Muy bueno. Te va a servir mucho, seguro, la clase esta de presentación. Sí, además, ya lo estamos necesitando la capacitación en donde estoy trabajando, así que todo es útil. Todo es útil. Vos lo has dicho. ¿Dónde estás trabajando, perdón, Gastón? Yo ahora estoy trabajando como pasante en la municipalidad de acá, de Rafaela, en la oficina de estudios y proyectos. Bien. Bueno, esperemos que se sume Gastón a todo el curso. Vamos, vamos a ver ahí. Ahí se sumó también ahora Naira, que Naira, sí la conozco, creo, del curso de cómputo, ¿o no, Naira? Sí, sí, del curso de cómputo. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y Carlos Bautista creo que también estuvo acompañándonos en algún curso. ¿Qué tal, buenas noches? Sí, en el curso de Revit. De Revit, bien ahí. ¿Cómo andás, Carlos? Un gusto también de vuelta. ¿Qué tal? Sí, acá andamos, bien, volviendo de obra. ¿Volviendo de la obra? ¿Dónde andás? Acá en Salta se está haciendo un templo mormón. El templo mormón. ¿Cierto que dijiste el templo mormón? Muy buena. Qué buenas obras. Qué detallistas, la verdad. No, mirad, el nivel de detalle es que nunca lo vi en obra, en serio. Te voy a manguear ahí unas fotos después, si puedes llegar a subir, si se puede, de la construcción al grupo. Sí, al grupo, mientras no se le fundan mucho, está todo bien. No, bueno, si no, no te hagas drama, no te hagas drama. No, no te hagas drama. Pero fíjate algún comentario de algún detalle o algo que veas interesante, no dudes en compartirlo. Gracias, Carlos. De ahí veo, saludas un poco y ya no más arrancamos, le damos unos 3, 4 minutos más, por las dudas que alguien esté copiando y pegando el link. Ahí veo a Roger, que también se ha sumado a un curso de Revit antes. No sé si ahí podés escuchar, Roger, pero te mando un abrazo grande. Y también, bueno, Cristian Condorí, amigo, compañero de la UTN, también nos hemos visto antes en el curso de Revit. Como para que tengan referencia de que la gente vuelve. Otro ejemplo claro es Eva, que ha hecho todos los cursos de Revit y de cómputo también. Una genia firme. Franco, ella es Eva, te presento la jefa de inspectores de la municipalidad de Goy Cruz. ¿Te acuerdas que te había comentado? Sí, algo me habías comentado. Buenas noches, Eva, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, bien, todo bien. Después queríamos ver si podíamos hacer otro curso más avanzado después. Sí, sí. Bien. Bueno, ya creo que tenemos una buena cantidad como para hacer honor ahí a la puntualidad, ya que más es tarde. Saludar igual a Iván y a Juan, también que se han sumado. Yo quería empezar, bueno, y creo que G.C. debe ser Germán Contreras, también compañero de la UTN y también que hizo el curso de Revit. Quería yo arrancar, en realidad estar en esta reunión. Después ya seguramente todo lo que conlleva el curso en sí de clases lo van a terminar viendo con Franco. Yo voy a seguir acompañando en la administración. O sea, Franco no va a preguntar nada de, no le pueden preguntar nada de horario, del certificado, del pago, de nada. En cambio yo, Franco se dedica exclusivamente a Sibyl, a lo que son las clases, a grabarlas. Yo después él me las pasa. Yo las voy a estar subiendo a un video privado de YouTube, donde ustedes van a tener un link, que con su cuenta de Gmail van a poder entrar a verlo. Bueno, yo, lo que yo quería hacer en esta breve introducción es quitarle un poquito ahí de narcisismo de Franco al presentarse quizás a él mismo, porque él no va a poder llegar a terminar de decir todo. Yo les compartí lo que le pedí a él, que es su currículo. Por ejemplo, Franco ha trabajado hace montones de años, ha estado en obras donde se han montado más de 130 vigas prefabricadas en una sola obra y tiene una experiencia en campo y en Sibyl muy grande que él, en hoy no más de 20 minutos, media hora, va a dar pantallazos grandes de lo mucho que se puede hacer con el Sibyl y no enroscarse en solo Sibyl es para obra vial. Puede ser para muchísimas más cosas. Él no lo va a mostrar. Él además de hoy estar trabajando como jefe de topografía, hace trabajos también particulares, que eso también es otra herramienta que a ustedes les puede dar un plus para decir, bueno, yo además de usar esto para mi empresa, quizás ya al momento de manejarlo, puedo hacer un plus para en mis tiempos libres o haciendo un esfuerzo más, generar algún que otro ingreso o algún que otro conocimiento. Lo voy a dejar ahora con Franco que los va a pasear desde lo que pueden hacer de Sibyl, ahora desde preparar una licitación hasta controlar certificados una vez terminada la obra. Entonces, cualquier duda que tengan ahora con el curso, quienes no están inscriptos, pueden escribirme al chat, escribirme a mí por algún correo o lo que fuese, contactarme ahora en estos segunditos por Instagram, por lo que fuese. Lo voy a dejar con Franco, así él, Franco me imagino que vas a compartir un ratito pantalla para mostrar un poco del programa. Así que son todos tuyos los chicos para que te escuchen y no no va a ser el largo. Dale, luego, vamos a ver más. Bueno, buenas noches a todos de vuelta. Algo primordial que les quiero comentar respecto de Sibyl es que en mis años utilizándolo, si algo que creo que tiene que quedar muy bien plasmado es que, como dijo Ezequiel, no es un SOC o una aplicación que solamente se puede utilizar en el campo de las obras viales, sino que lo podemos aplicar en obras ferroviarias, en obras civiles, en obras hidráulicas. Me ha tocado trabajar con Sibyl en canales. También me ha tocado trabajarlo a través, por ejemplo, en San Luis, en acueductos. Entonces, es muy amplio el lugar donde uno lo puede llegar a aplicar. Muchas veces se toma como axioma que Sibyl solamente es un software para obras viales. Así que les podría llegar a decir que hasta en sistemas piping de cañerías, en Buenos Aires nos tocó trabajar con Impregilo en la zona del soterramiento abajo del río de la Plata y todo lo que era la cañería se hizo con Sibyl 3D. Así que no me gusta muchas veces, como les digo, hoy les voy a dar un pantallazo de algunas cosas que he hecho con Sibyl y lo que ustedes quieran, que podamos ir sumándolo, vayan consultándolo y si podemos irlo metiendo dentro del curso, lo vamos viendo de a poco. Yo una de las cosas que hoy quería mostrarles realmente era, ahora voy a compartir pantalla, a ver si todos la ven. ¿Están viendo todos? Perfecto, Franco. Bien, este caso que les quiero mostrar es un pequeñito proyecto que se armó en una urbanización tipo, en este caso era un barrio Procrear, donde, como les dije anteriormente, sacamos a Sibyl del contexto vial y lo trajimos a una urbanización tipo, donde muchas veces, para distintos contextos, por ejemplo, como mencionaba Fernando, que está colaborando en licitaciones, tenemos que hacer un pequeño estudio para ver por computométrico y por unidad de medida todos los ítems. Entonces, en este caso Sibyl lo apliqué para determinar todas las rasantes viales de lo que era propiamente dicho el barrio y luego poder hacer las explanaciones de cada una de las viviendas. Es, como verán, por ejemplo, un ejemplo válido para esto es observar que ya estaban definidas las rasantes de calle, comenzamos ahí con lo que era proyecto vial, pero luego lo llevamos un poquito más a lo que es generar todos los perfiles de diseño para cada una de las plateas de las viviendas, que se los voy a mostrar ahora, donde nosotros podemos lograr con esta aplicación, con este soft, lograr este nivel de detalle. Fíjense lo que es poder, a través de un estudio topográfico en un principio, lograr poder tener todo lo que es las rasantes de todas las plateas de casa terminadas en función de nuestro inicio, que fue determinar rasantes viales. No sé si alguno ha trabajado desde el grupo que está trabajando en urbanizaciones. Cuéntenme. Sí, nosotros estamos trabajando en un proyecto, en una repavimentación del carril Coy Cruz, acá en Mendoza. Sí. Y bueno, también se usó CIVIL y a partir de eso se fueron trazando todo, es más, nos pidieron el modelo en CIVIL 3D, de todos los datos cargados, datos de cañería, a partir de la subplazada. Perfecto, perfecto. Bueno, como verán, como les digo, en este caso lo usamos para una simple urbanización, con un proyecto hidrológico, porque también a través de CIVIL pudimos generar todas las cuencas, de captación que teníamos y poder normalmente volcar todos los puntos de vuelco del barrio y determinar las pendientes de las cunetas. Muchas veces, como les mencioné hace rato, es muy importante hoy en este pantallazo de CIVIL que sepamos lo importante que es la parte topográfica. Vos mismo lo dijiste hace rato, Gabriel, pueden solicitar proyectos en CIVIL, pero la parte topográfica me parece que es fundamental. Estar muy vinculados nosotros como proyectistas a la gente de topografía para que ellos entiendan lo que realmente necesitamos, que produzcan en el campo, para luego nosotros materializarlo a través del programa. Ahí comienza, quizás, Franco, permíteme comentar el punto cero del inicio del curso también de, bueno, yo voy a proyectar algo en CIVIL, lo quiero proyectar. ¿Cómo le pido yo al topógrafo que me mida en campo lo que yo necesito y después yo eso, cómo lo materializo para llevarlo correctamente al CIVIL? Porque quizás es el paso más simple, pero es un paso que necesita también tener una explicación y un conocimiento previo, porque si no, el topógrafo puede medir cualquier cosa y yo puedo hacer cualquier cosa con esos puntos. Sí, Ezequiel, voy a presentarles, miren, esto es un proyecto de un estudio de licitación que se hizo en San Luis. Como dice Ezequiel, me parece que desde un principio, en esta zona, seguramente ustedes lo han visto, hay un barrido de puntos específicos que ha tomado el topógrafo. Algo muy importante para tenerlo en cuenta es la descripción de cada uno de esos puntos. Para nosotros es el ABC del CIVIL. La descripción de que cada elemento que toma la topografía quede enmarcado en qué es lo que está tomando. Cuando en este caso la etiqueta de descripción nos está diciendo que estamos relevando un punto de terreno natural. Entonces, cada elemento tangible, considerado importante en el relevamiento, tiene que quedar enmarcado dentro de, por ejemplo, la descripción del código. Yo creo que eso va a generar el pedido nuestro al topógrafo, al grupo de topografía, decirle, bueno, nosotros tenemos que, con este nivel de detalle que vos nos generes en la codificación de los puntos, poderlo materializar mucho más fácil y el entendimiento que tenemos que tener, porque entender lo que ellos han barrido es el ABC del CIVIL. O sea, decir, bueno, tenemos bordes de calzada por un lado, luminarias por otro lado, fondos de canales por otro lado, o hechos físicos contundentes, ya sean rotondas, puentes o alcantarillas, por ejemplo. Esto que les estoy mostrando acá es un barrio donde les he dejado prendido la nube de relevamiento, como yo voy a ir moviéndome a través de la zona de trabajo, donde se ha relevado con GPS y con estación total. Como verán, ven que la densidad de punto es muy grande, es muy grande, con un barrido aproximado entre 25 a 50 metros. Entonces, este nivel de detalle, Ezequiel, sería lo que les tenemos, chicos, que pedirle a los topógrafos, para que nuestro proyecto en CIVIL o en este módulo del curso comience con el pie derecho. Desde este punto de detalle que se puede lograr, a ver, lo voy a ampliar un poquito, me voy a venir a una zona donde ustedes vean, para que ustedes vean que acá se hizo un sector solamente con estación total. Como ven, en este caso, este topógrafo ha descripto bordes de calzada izquierda, bordes de banquilla izquierda, pie de talo izquierdo, y se ha ido a la zona de préstamo, ya terminando el relevamiento. En esta obra, que le estoy haciendo un pantallazo, se relevó casi 100 kilómetros de ruta, y se modeló todo el modelo de terreno de Parasívil a través de, como les dije, vuelo dron, GPS y estación total. Acá les muestro una pequeña captura, esto se lo armé para la presentación, donde ustedes van a ver que la densidad de la zona con la que se trabajó en este proyecto fue muy amplia, y el estudio licitatorio se logró en un mes. Se estudió esta obra en un mes con este relevamiento. Sacando todos los datos necesarios como para una licitación. No sé si alguno tiene alguna duda, quieren preguntar algo. A mí me gustaría preguntar, en realidad, más o menos, digamos, los temarios que vamos, digamos, en las tres partes del curso, ya que está fraccionado en tres. Bueno, Martín, mirá, en un principio lo que queríamos con Ezequiel es darles la posibilidad, hay algunos que ya conocen el software, yo creo que hay algunas personas que seguramente hoy el módulo 1 va a abarcar desde el punto de vista de cargar los puntos al civil, poder trabajarlos y discriminarlos, trabajar esos grupos de puntos una vez discriminados, poder saber todas las opciones que tenemos, no solamente como puede ser que te traigan una nube, CSV o TXT de archivos, sino que también tengas la posibilidad a través de puntos de AutoCAD o curvas de nivel que ya se hayan diseñado, de poder todo eso llevarlo a civil y empezar a trabajar tu modelo de terreno, hasta el punto de llegar a trabajar con una superficie. Entonces, el primer módulo va a ser esto, desde el punto de poder cargar los puntos al software hasta llegar a lograr tener una superficie de modelo muy fina, donde dentro de la superficie de modelo que vas a tener de terreno, ya vas a tener ajustado tus líneas de quiebre, vas a tener tus cuencas de captación de suelo, vas a poder definir puntos donde vos quieras implantar obras de arte o no. Ese sería el módulo uno. Bien, perfecto, Franco. Tengo una pregunta también ahí como para agregar quizás una herramienta que más que nada nosotros los ingenieros civiles por ahí nos explican, quizás en la universidad un todelito, o por ahí vemos por arriba un GPS, una estación total, por más que el todelito ya no se use. Pero nosotros, con lo que tenemos más a mano, que quizás es un nivel óptico, que lo tenemos día a día, por más que no sea tan alto el nivel de precisión, ¿podemos con puntos de nivel óptico después generar alguna superficie en civil? Sí, tal cual. Se puede generar una cuadrícula de relevamiento planialtimétrico con un nivel óptico y no necesariamente sería la necesidad de tener una estación total. En el caso de que quisieras hacer una locación para una pileta, por ejemplo, se podría hacer tranquilamente a través de un nivel óptico, generar una cuadrícula de puntos y empezar a trabajarla en civil. Mucho también de hoy en día, Franco, o cualquiera me puede llegar a desmentir, si no, lo común que es en los country, en los barrios privados, de hacer una laguna artificial dentro. Ese movimiento de suelo, para quienes realizan un desarrollo inmobiliario, es totalmente, ¿cómo explicarlo? Como, entre comillas, no sé cuánto suelo tengo que mover. Ahí, de entrada, también con civil, ¿podemos nosotros terminar de generar esa superficie y llegar a obtener ese cómputo una vez terminados los módulos, no, Franco? Sí, les quiero, les voy a mostrar algo, justamente algo de lo que me estás mencionando, Ezequiel. En el caso de que, como vos mencionaste, vamos a poner el caso de que tuviésemos que hacer un cómputo de movimiento de suelo solamente para generar, a través de un master plan, como decís, que tengamos una pileta y tengamos que generar todas las locaciones y dejar todo computado. Les voy a poner un ejemplo de un trabajo terminado. Este es un caso donde se nos solicitó saber de una obra terminada, cuáles eran los excedentes que tenía la obra respecto a los volúmenes originales de obra con los que se licitó, por ejemplo, teníamos, vamos a poner un número práctico, la empresa había considerado que iba a poner, iba a colocar 50.000 metros cúbicos de terraplén, llega, se termina la obra, haces un arqueo general y decís, bueno, a ver, quiero saber si puse 50.000 metros cúbicos o si puse 70.000 y quiero saber cuáles son mis excedentes. Entonces, este es un caso donde quiero mostrarles un perfil donde, un perfil tipo, no sé si se ve bien ahí, donde este es el nivel de detalle que podemos tener a través de Cible para hacer un estudio de los movimientos de suelo. En estos casos vamos a tener, por un lado, el área de terraplén ejecutada según proyecto ejecutivo, el área de terraplén faltante ejecutar, si llegase a hacer eso lo que estamos midiendo, el área de terraplén excedente y la zona de desmonte correspondiente a ese perfil. Imagínense que para esto, como decís vos, Ezequiel, para una empresa, saber, o para un movimiento de suelo, saber qué es lo que estamos haciendo es fundamental. O sea, hacer un parati y decir, bueno, ¿cómo estamos trabajando? ¿Estamos trabajando dentro de lo que nosotros realmente cotizamos o estamos haciendo las cosas por demás? ¿O estamos haciendo las cosas, no sé, pidiendo rendimiento? Si queremos medir el rendimiento a los equipos de movimiento de suelo, es una herramienta que nos va a permitir todo eso de análisis lo vamos a poder lograr con Cible. Y ni hablar de, como decís vos, si llegáramos a necesitar, por ejemplo, tener los cómputos a través, directamente, sin usar Excel, porque no habría ninguna necesidad, y que solamente Civil nos compute el movimiento de suelo. Como es este caso donde ustedes están viendo esta pequeña planilla de cálculo donde ya Civil nos saca los terraplénes ejecutados reales dentro del proyecto ejecutivo. Como les dije, este fue un estudio que se hizo para saber cuáles eran los volúmenes excedentes que se habían tirado en esa obra. Seguramente, muchos de los que estamos en la sala nos ha pasado de que nos piden esos arqueos generales para saber en qué situaciones se encuentra la obra. No sé si alguno de ustedes está haciendo en este momento movimientos de suelo, si lo quiere comentar. Yo estoy en una obra de ferrocarriles y estamos sacando la vía vieja y poniendo nueva que estamos sacando suelo. Y el pato viejo suelo viejo. Agustín, y te hago una pregunta. ¿Cómo haces el seguimiento, por ejemplo, de los terraplénes donde haces el montaje de la trocha de vía? Y lo que releamos con estación y lo pasamos a civil es el tema de la vía y eso después la vamos moviendo con la mecanizada y eso. Pero el tema del terraplén y el tema del movimiento de suelo no lo hacemos seguimiento con ningún programa. Ok. Bien. Imaginate, Agustín, que te pongo mi ejemplo. Yo estuve en Buenos Aires trabajando en Viaducto San Martín con vías y todo el seguimiento no solamente de lo que era la ripadora como decís vos, el equipo de ripados sino también lo que era la carga de balasto y la carga de terraplén antes del balasto lo hacíamos a través de civil. Así que es un ejemplo más de lo que les mencioné al principio de la presentación donde no quiero que encapsulemos el software solamente en algo vial. Buenísimo lo que ha comentado Agustín porque como les mencioné anteriormente la aplicación a obras ferroviarias también es algo que lo podemos llegar a ver. No sé si alguno tiene alguna duda o quieren preguntar algo. Yo sí quisiera hacer una consulta rápida por ahí este tipo de seguimientos ¿cómo se hace? ¿se van cargando los puntos? ¿se va tomando mediciones a medida que avanza la obra y se van cargando? como sabemos esa altura diferencia de terreno mira Gabriel en este caso que les estoy mostrando acá le voy a poner este ejemplo esta fue una obra que se inició con una base de asiento que se relevó con el comitente que había en esa obra y mes a mes se fue relevando distintas superficies que es lo que te va generando en el caso de esta obra eran los certificados de obra que se iban manteniendo mes a mes yo cuando fui a hacer este arqueo general fui cuando ya estaba todo terminado pero como decís vos sería mes a mes la topografía te relevaría y vos procesarías esos datos para lograr tu superficie y suelen haber casos donde a ver te muestro un perfil vos tengas un terraplén como este y vas a ver que dentro del área del terraplén vas a tener certificado 1 certificado 2 certificado 3 certificado 4 certificado 5 hasta el punto donde vos vas a llegar a coronar por debajo de tu paquete estructural de obra eso se puede hacer mensualmente y se puede hacer quincenalmente si la necesidad de producción lo amerita si vos querés tener un preventivo de obra para saber en qué en qué punto cómo te encontrás a mitad de mes para tu certificación lo podrías hacer tranquilamente no no hay un no hay un tiempo cada dos meses no hay nada estipulado sí o sí vas a medir todos los meses porque es lo que te va a pedir la obra para saber las mediciones de foja de medición de certificado qué es lo que estás llevando los volúmen que vas llevando pero suele pasar que quizás vos pidas como profesional yo necesito saber a 15 días a mitad de mes cómo me encuentro parado en la obra es más o menos lo que estamos intentando hoy en día en la obra en conjunto nosotros no nos presentamos así pero bueno con Franco somos compañeros de trabajo y por ahí pasa esto cuando alguien lo maneja súper bien en el programa hace súper bien su trabajo por ahí uno no se mete mucho y confía plenamente pero está bueno también saber y saber cómo preguntar cómo meterse y cómo también ir a por ahí entre comillas criticar o discutir algún que otro movimiento pero con ese fundamento Franco ¿podrías para terminar un poquito la presentación volver a mostrarnos en planta algunos otros puntos de una obrita vial no sé si tenés algo ahí abierto Mirá les quería mostrar esto esto que les voy a presentar sería una etapa distinta a lo que estuvimos mencionando hace rato no sería tanto el análisis sino ya presentarles lo que podrían llegar a presentar en civil como proyecto vial presentado a una por ejemplo en este caso fue a Vialidad Nacional donde ustedes están viendo en la parte superior un perfil planial timétrico planimetría en la zona superior y perfil longitudinal en la parte inferior todo esto está trabajado a través de civil la rasante de proyecto en planta con sus características progresivas ya definidas las zonas de servicio de trabajo como se puede decir préstamo líneas de límite o líneas de cierre definidas y por la parte inferior y ya tanto su perfil longitudinal con su rasante diseño en rojo que es la que están viendo y el terreno relevado o el modelo existente que teníamos como previo en color verde podrán ver en este caso ya toda la guitarra ya tiene todo el proyecto incluido con la altimetría definida todo esto chicos sale de procesar a través de civil esto ya estaría en una situación de presentación como proyecto ejecutivo las normas las normas viales de presentación como terminan siendo franco plan y altimetría como son los pasos los cinco pasos los planos los pasos serían plan y metría general en un principio plan y altimetría perfiles transversales perfiles de desagües y ingeniería de detalle de estructuras masivas por ejemplo un puente perfecto imagínense que de ese de ese gran amplia gama de planos que ustedes podrían presentar cuatro de esas amplias gamas los cubrirían trabajándolo con civil o sea podríamos decir que solamente las estructuras de gran tamaño como puente o estructura un viaducto y eso sería habría que trabajarlo con los ingenieros estructuralistas todo lo que es planimetría general plan y altimetría perfiles transversales y perfiles de diseño de diseño de desagües lo presentaríamos a través civil podríamos lograr tenerlo desde el software les voy a mostrar un ejemplo esto es un diseño de una curva terminada en civil como ven en la planimetría ya el software le genera todos los datos de curva que les va a solicitar el proyecto acuérdense que nosotros por ejemplo civil trabaja con unas normas que es la norma gasto es la que genera todos los parámetros viales que se tienen que cumplir cuando nosotros a civil a través del curso lo vamos a ir viendo le digamos bueno mira acá tenemos dos rectas tenemos que generar una curva bueno esas curvas siempre chicos van de la mano de estas normas se puede generar algunas compensaciones si son compensaciones que las vamos a generar a mano cambiándole parámetros a las curvas fíjense una cosa como les mencioné hace rato arriba estamos viendo toda la planimetría ya desarrollada vial y en la parte inferior toda la altimetría de esa planimetría superior que vimos con sus características por ejemplo si tuviésemos desagüe u otros elementos todos los elementos que tienen que ir como detalles constructivos de la obra vial alcantarillas colchonetas flex vino defensas metálicas y alguna que otra singularidad que haya en la zona de trabajo perfecto Martín pregunta y vas a preguntarle si iba a preguntar bueno o agregar digamos también que estamos hablando de lo que podemos trabajar acá digamos tanto a perfiles transversales altimetría altimetría planimetría también agregar el tema digamos del movimiento de suelos si Martín todo lo que es movimiento de suelo estaría dentro de esas etapas de análisis lo que quise separarles es que es lo que podemos analizar a través de civil y lo que podemos lograr como proyecto a través de civil como ya en la etapa si vos ya tenés proyectado a través de perfiles transversales tu obra seguramente ya tenés analizado tus movimientos de suelo para tu obra o sea vas a tener tu foto de esto es lo que tengo que construir luego obviamente como me preguntó Agustín y Gabriel vamos a nosotros una vez que empecemos a ejecutar obra a través del software hacer el análisis de esos cómputos originales que sacamos les pongo un ejemplo que suelo mencionarlo mucho como una una experiencia a ver algo que he aprendido con los años el software genera planillas de áreas de desmonte y áreas de carga de terraplén muchas veces lo algo que suelo hacer yo en obras es si yo ya tengo mi área de desmonte y mi área de terraplén definida a través del software con los perfiles transversales y con toda la plan y altimetría que generó el proyecto es sumamente necesario que a través de una planilla Excel debemos un control exhaustivo diciendo bueno si esta es mi área de proyecto no puedo superar esa área de proyecto a mitad de obra sin haber terminado ese sector de trabajo o sea hay algo que estamos haciendo mal hasta eso podría identificar civil imagínense que ustedes van a tener en esta progresiva yo tengo que desmontar 20 metros cuadrados si a la mitad de obra y sin aún haberla terminado superé esos 20 metros cuadrados de desmonte y sigo desmontando el software podríamos generar ciertos ensambles que nos dieran alertas de esto lo estamos haciendo mal nos estamos pasando de terraplén o estamos pasándonos en desmonte entonces es fantástico yo la verdad que chicos hoy es una presentación no quiero llenarlos de información pero son pequeñas cositas que les quiero decir que son herramientas que les van a servir mucho como profesionales y como les dije hace rato Martín tanto en el análisis como en la parte de proyecto bien Franco bueno yo voy a terminar con un mensajito así si alguien tiene una duda termina con las dudas y ya nos vamos no voy a dejar dudas ahora de lo que nadie habla por un ratito entonces para volver a ordenarnos y hacerlo rápidamente una dentro de esta sala de esta reunión de los que estén viendo y demás hay un grupo que ya está inscripto en el curso que ya ha abonado la mitad o en la totalidad del curso en la cual les pedimos disculpas pero bueno lo aclaramos de que atrasamos una semana el inicio es decir que hoy sumamos o en vez de atrasamos agregamos una clase de presentación en la cual después van a tener las 5 clases los días martes de 20 a 21 30 horas con Franco y todo el apoyo que haya de forma semanal a través ahí del grupo WhatsApp o si quieren mandar algún que otro proyecto por correo y cuando Franco tenga un tiempo poder llegar a verlo después unos minutos antes o unos minutos después de cada clase obviamente tiene tiene un objetivo que es contarles un poco a aquellos que todavía no se han metido que este ya es el cuarto curso que estamos promocionando desde la consultora comenzando con con Revit hace ya casi dos años Revit con el ingeniero Luciano Latuada después el ingeniero Pablo Ruggeri está dando el curso de Revit instalaciones yo compartí un curso de cómputo y presupuesto y ahora Franco un curso de Civil 3D sinceramente si quieren aprender Civil y ven videos de YouTube por más que esté mal que se lo diga así quizás lo aprendan pero lo importante con Luciano con Pablo y con Franco no me voy a agregar yo no me voy a agregar es las clases estar poder preguntar tener una atención personalizada con gente que verdaderamente sabe que se dedican al tema Franco lleva muchos años trabajando con el Civil entonces está bueno seguir teniendo la relación o conocer a alguien que lo maneja cosa que uno vaya dando sus primeros pasos y tenga alguien ahí que les den el empujón para después sacar las roditas a la bici y que puedan andar solos desde la consultora siempre tenemos esta idea arrancar de cero aclarar que arrancar de cero entonces cuando alguien nos consultó che quiero hacer el curso de Civil pero yo algo lo conozco bueno pará esto no es para vos o sea arrancá en el segundo módulo arrancá después tranquilo esto no no tiene como no es el fin lucrar con los cursos es que aprendan es que nos gusta nos gusta la ingeniería nos gusta esto nos gusta compartir y por supuesto la situación del país amerita a hacer alguna que otra cosa extra hoy con Franco como seguramente un montón de ustedes hemos arrancado a las 7 menos 20 de la mañana despertándonos bañándonos y estamos hoy cerca de las 10 y media de la noche siguiendo haciendo algo más no los aburro más quien quiera preguntar me escribe escribe a la página Instagram donde se hayan enterado de alguna forma nos contactaremos y tendrán más información si se quieren sumar si no totalmente agradecidos de que se puedan haber sumado y si quieren terminar haciendo una consulta a Franco o a mí ningún problema Ezequiel como mencionaste vos me parece buenísimo ese punto ya que todos han escuchado y han visto esta breve presentación de Civil sería sumarnos a esa idea que dice Ezequiel de si hay algunos del grupo que vean que para este primer módulo tienen conocimientos de Civil como para el comienzo bueno que se lo especificen a Ezequiel para que los vayamos teniendo en cuenta para el módulo 2 es muy amplio para darlo solamente en un módulo así que bueno ese es un pequeño consejito que les doy que lo vean con Ezequiel cuáles son el alcance que tenga cada uno dentro de de lo que puede haber llegado a conocer o ha estado trabajando con Civil y ahí vuelvo a hacer un hincapié en algo ¿no? porque hubiese sido fíjense mucho más rentable hacer 5 o 6 clases es decir sirven desde cero hasta cómputo pero hablándolo no es que de la noche a la mañana se nos ocurrió Franco ¿hace cuánto lo venimos planificando? ¿3 meses? y lo planificamos hace 3 meses todos los módulos hace 3 meses venimos atrás y venimos con la discusión de a poco que aprendan que sirva que no sea si la consultora dan un curso 5 clases un pantallazo nada más no aprendí nada me cobraron me dieron un certificado y nada no no es la idea no es la idea la idea es que aprendan y al ser eso tan 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 grande el software que ustedes van a ver hasta la misma interfaz Franco no me deja mentir los va acompañando y quizás uno de ustedes de acá quieren saltar acá y se pasaron estos dos pasos y pueden hacer muchos pedos y mandarse muchísimas macanas por no ir con este paso a paso que invita el programa métanse a linkedin vean las ofertas laborales a muchos les piden exigencia civil 3D ingenieros civiles arquitectos que se dediquen a esto mucho más en civil seguro hay mucha exigencia de civil 3D listo no hablo más no sé si alguien tiene alguna que otra duda para Franco si no vamos a ir dejando por acá Iván Juan que han estado calladitos Martín Mauro que se sumó después saludos ahí a Tucumán que lindo Tucumán Daira Natalia Roger parece que nadie lo dejamos yo te doy una pregunta yo te podría decir por mail lo que se hace con civil a ver que en que parte del curso me convendría meterme por supuesto por supuesto mandamelo mañana lo charlamos ahí con Franco y lo vemos les quiero les quiero Agustín te comento algo está buenísimo que nos nos mandes los detalles de lo que vos sepas hacer esto se los quiero decir a todos para que lo tengan en cuenta suele pasar de que muchas veces sienten de que bueno yo ya manejo esta parte del software hoy por hoy hay algo que se está poniendo muy de moda y como profesionales lo estamos viendo es el vuelo fotogramétrico muchas veces nos hemos quedado quizás muchos viendo que para trabajar a través de civil el csv y el txt queremos con ese kill por eso hemos tenido estos tres meses preparando los módulos llegar al punto de que cuando lleguen al módulo 3 sepan proyectar en civil y computar y que quizás en el módulo 1 también sepan procesar con todos los equipos topográficos que hay hoy en el mercado puedan procesar todos esos datos que le da cualquiera de sus equipos lo puedan saber procesar ustedes ténganlo en cuenta los que ya sepan algo que no estaría de más ver el módulo 1 para ver cómo integrar los vuelos fotogramétricos o el vuelo dron a civil 3D fuera de lo que es un gps o una estación total yo sé que quizás donde las empresas donde ustedes trabajen no todas tengan drones pero es muy lindo mezclar el vuelo fotogramétrico los datos que da y civil 3D te lo comento Agustín para que lo tengas en cuenta ahora cuando nos mandes tus datos de qué es lo que sepas que eso también algo de eso vamos a estar viendo también en el módulo 1 de carga de datos a través de vuelos dron dale dale perfecto tampoco vi el programa no de lo que dan así que capaz si veo algo que me interese el módulo 1 me conviene hacerlo también estaría muy interesante que Ezequiel te lo va a compartir para que lo tengas en cuenta lo tengas en cuenta es lo último que se está trabajando y yo te digo la verdad que el vuelo dron está comiendo a otros equipos de medición así que está muy bueno que si lo veas hay que Ezequiel te lo transmite te lo comparta y te sumes está bueno lo de los vuelos porque como bien dijiste supongamos no esos 100 kilómetros de rutas que relevaron pero hagámoslo a algo más simple hagámoslo a 2-3 kilómetros 2-3 kilómetros cuánto me lleva a ir a mí computar con un vuelo dron a ir con una estación total o con un GPS para sacar superficies para ir a computar a presentar la licitación que siempre son para mañana siempre son para mañana y Ezequiel la realidad es que hoy si vos tenés que procesar datos y tenés que salir a subcontratar la topografía que te tienen que hacer siempre te vas a quedar con la topografía que te la hacen en 3-4 días de un vuelo y no una campaña de un mes un mes y medio perfecto esos son los números esos son los números eso es entonces te van a pedir que proceses puntos de un vuelo y no de una estación total y ahí puede ser donde uno haga quede un poco mirando para atrás porque si no yo proceso a través solamente de los datos que da una estación total y un GPS entonces está bueno saberlo también procesar a través del vuelo bien ¿alguna otra duda o nos vamos a comer? estamos bueno Franco muchísimas gracias gracias a todos nos ponemos en contacto quienes ya estén en el curso sepan el martes que viene a las 20 horas de la clase este fue un caso excepcional porque quería estar acompañándolo Franco en la presentación y tuve que ir a la universidad y llegué recién ahora bueno que descanse nada muchísimas gracias y nos vemos pronto si todo sale bien hasta luego nos vamos chau Gabriel gracias hasta luego chau gracias buenas noches chau Mauro chau Juan adiós chau Eva chau 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 Gracias.